Bueno, pues atentos a nuestro interés de estar escuchando todas las voces, más de personas tan calificadas como todos ustedes, todas ustedes, vamos a cederle la palabra ahora a la señora gobernadora del estado de Campeche, Laida Sanzores, por favor. Buenos días, ojalá que todos tengan buena salud. Aquí saludamos al presidente de la Cámara, a Sergio Gutiérrez, a Omar Fallad, que nos convoca aquí en estos esfuerzos de darle a Conago este nuevo espíritu, a Claudia Sheinbaum, nuestra querida Claudia, que hoy es anfitriona aquí en la Ciudad de México, y a todos ustedes, respetables diputados. Pues nosotros como senadores votamos, y aquí hay muchos de los que estuvimos en ese entonces viviendo y sufriendo momentos de impotencia, votamos en contra de la reforma energética del 2013. Y tenemos autoridad moral. La energía es un área estratégica y un derecho sagrado para los mexicanos. Considero que las áreas estratégicas de un país no están sujetas a los vaivenes del mercado. Estas se defienden arriesgando la vida. Y ejemplo tuvimos con Lázaro Cárdenas. Nuestro presidente y líder Andrés Manuel López Obrador, quien siempre congruente, ha brevado en el espíritu nacionalista de nuestro país. Y al licenciado Manuel Bartlett y su línea nacionalista inquebrantable, me tocó vivir con él las grandes luchas dentro del Senado, a veces casi en soledad. Y además es un experto conocedor y un ejecutor impecable. Los países saben de la urgencia de modificar la constitución. ¿Para qué? Para devolverle al pueblo soberanía. Fortalecer el sistema de seguridad energética y de seguridad nacional. Para recuperar la rectoría del Estado. Fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Que genera energías limpias. No es privativo solamente de las empresas privadas. Y ya vimos el ejemplo que nos da nuestro compañero Durazo. Y también para devolverle al pueblo lo robado. En beneficio de los ciudadanos. Donde hay que pensar que hay que darle mayor abastecimiento y mejores precios. Decía el licenciado Bartlett que la reforma eléctrica del 2013 fue un atraco. Producto de mafiosos. Eso lo agrego yo. Pero que sí un negocio redondo a costillas del pueblo. Ellos usan toda nuestra infraestructura de ductos pagados con el sudor y el dinero del pueblo. ¿Y qué les cuesta? No pagan un pinche peso. Y ahí lo tienen con la mesa servida, la mesa puesta. Además, se les subsidia con 471 mil millones de pesos. Que es con los que dice, Claudia, con eso podemos volver a levantarnos. Eso equivale a haber vacunado a todo el país. Y, bueno, hay que ver también que cuando se habla de subsidios, a la clase media le das la mitad de lo que se le puede subsidiar a esas empresas privadas. Pues así cualquiera se mete aquí a tierras de conquista, como nos han visto en el extranjero. Creen que todavía estamos en los tiempos de los españoles donde se pueden venir aquí a vendernos espejitos. Y aquí nos decía también, licenciado Bartlett, que se les tiene que pagar el 100% de lo que ellos produjeron. Aunque nada más nos den el 70%, pero hay que pagarles todo. Ellos no pierden, nunca pierden. El que pierde es el pueblo y se les compra la energía limpia por subasta a un precio mayor que en el mercado. Lo cual es un asalto. ¿Esto cuándo lo han visto? ¿Y a cambio de qué? Que bajarían las tarifas eléctricas. Mentira. ¿Qué mejoraría nuestra economía? Mentira. ¿Qué solo ellos pueden producir energías limpias? Mentira. ¿Qué daría mejor servicio? Mentira. Cuando el alza del precio del gas natural, que fue dramática, ya no se acuerdan, 19 centrales decidieron apagar. ¿Por qué? Porque no les conviene, no es business. Ellos money, 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 es todo lo que les importa. Qué pueblo ni qué pueblo. Entonces, ¿quién entra? La Comisión Federal de Electricidad para garantizar el abasto de energía e impedir que se mantuvieran los apagones. Ellos nunca arriesgan. Decía el diputado Noroña, a quien leo muy seguido y lo escucho en sus intervenciones en la Cámara, que ni siquiera por compasión, por caridad, estuvo la pandemia, pues un pesito que hubiesen bajado, algo que hubiese sentido el ciudadano mexicano, la solidaridad. Esto no se dio. Pero miren, el huevo de la serpiente está, porque no es reciente, esto es el huevo de la serpiente de todos nuestros males, está cuando llegó un presidente que como fue muy gris, ya no nos acordamos de él, Miguel de la Madrid. Él cambió el concepto de desarrollo de lo que era el México. Cómo queríamos que progresara México. Y claro, ahí empezó el desmadre. Pero luego llegaron los chicos de Harvard y los que hablaban inglés. Sí, qué bueno que hablaran inglés. Lo malo es cuando empezaron a pensar en inglés. Cuando empezaron a tomar dictados en inglés con tanta precisión y buena ortografía y con tanta desvergüenza. Ese fue el problema. Y bueno, después el remate no los da un presidente que nos toca vivirlo, sufrirlo, presidente frívolo, que pues poco sabía de historia, no había salido más allá de Sacazonapan, pero que además no tenía personalidad. Y a veces me daba hasta pena. Él era, estaba fabricado. Ahí lo movían desde arriba. Entonces, nunca tomo el carácter para cuando menos poder expresar sus puntos de vista. Hay que dar ahí en el olvido. Y para nuestro presidente, que se entienda, los empresarios son fundamentales en el desarrollo de México. Pero lo que dice Andrés Manuel, nuestro presidente, que hay que actualizar los contratos. Que se entienda que es una nueva realidad política. Y esto, que creo que es muy claro, pues no estamos dejándolos en la calle. La CFE producirá el 54. Ellos se quedan con el 48. Antes estaban 38 nosotros y ellos tenían más que lo que nosotros estamos queriendo ahora. Y entonces no se quejaron. Creo que esto puede ser una manera de convivencia. Y que no te confundan, que sí se puede invertir en paneles solares para producir energía que requiere tu casa, tu negocio. Claro que se pueden seguir produciendo energías limpias. No estamos riñidos. A nosotros también nos interesa el medio ambiente. Aquí está una Claudia, pero ambientalista. ¿Y cuántos muchos hay aquí entre los diputados de todos los partidos políticos? Entonces, ¿cuáles son los argumentos que esgrimen? Y creo que la explotación de litio debe ser administrada por el Estado. Así debe ser. Aquí ya lo dijeron muy claro para qué sirve y creo que no hay ninguna duda. Estoy de acuerdo con la propuesta del gobernador Fayad. Qué bueno que se oiga la voz de los gobernadores de cada Estado. Se descentralizan las decisiones y nos va a dar mucho gusto poder participar. Pues hemos soportado la indignación, la denostación, el saqueo, la mentira. Ver cómo desmantelan hachazos nuestro patrimonio. Esta reforma a la Constitución, saben, hoy tiene, me siento muy esperanzada. Tiene sabor a reivindicación, a liberación, a justicia social. Esta es la hora. Hay viento para que las alas vuelen. Tú la calón. Ya muy simbatic, la 4T. Yo sé que todos juntos podremos caminar y hacer una realidad de la cuarta transformación. Dios vota y techa. Gracias. Y aquí me mandaron, ay, perdón, porque hay que, el protocolo, que el presidente de la Cámara de Diputados es Ignacio Mier y que el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez. Bueno, de cualquier manera ustedes me entendieron y un gran saludo. Gracias a todos. Gracias.